Consuelo Duval resignada a que el amor de su vida no llegue, ya no creen el amor, para nadie es un secreto que la comediante conocida como Federica Peluche ha sido poco afortunada en cuestiones del corazón ya que a su lista de relaciones se le han sumado tres divorcios y varios noviazgos públicos es por ello que la actriz dejó a más de uno con la boca abierta al revelar que se resignó yo me siento como resignada todo comenzó durante una conversación entre las conductoras del programa netas divinas mientras hablaban sobre las infidelidades y ante este tema Consuelo Duval sorprendió con su reacción hacer una sensación muy terrible pero si estoy resignada a ya no tú crees que no te va a llegar asimismo la también modelo mexicana reveló que si por alguna razón la relación con su esposo llegará a terminar ella continuaría los días de su vida sola mientras que Paola Rojas cuestionó el hecho de que este par de mujeronas desperdicien su tiempo estando solas ya que Consuelo y Jackie son mujeres hermosas pero esto no fue todo ya que la protagonista de familia peluche dejó a más de uno con el ojo cuadrado al confesar que recientemente tuvo una cita tuve un date la semana pasada cabe mencionar que la actriz tuvo una relación bastante tóxica en los últimos tiempos y hace poco terminó esa unión pues anunció en Instagram que dejó de fumar pero aclaró que no pudo sola y tuvo que buscar ayuda pero no perdió la oportunidad para bromear y comparar el tabaquismo con sus relaciones amorosas la noticia la dio a través de sus redes sociales donde publicó una fotografía donde aparece fumando con un mensaje después de 13 años sin fumar usé de pretexto mi divorcio para recaer y desde entonces me aferré a él como si no me hiciera daño igualito que con mis parejas bromeó la artista además en la leyenda reconoció que no puede sola en su intento por dejar el tabaquismo por lo que recurrió a una técnica mental de la que más adelante dará detalles hasta aquí nuestra relación hoy me despido para siempre del que me acompañó hasta al baño ya estás suscrito al canal activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos vídeos trabajamos para ti con amor